¡Niños! ¡Niños! ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Por qué no están en el colegio? Doña Perfecta tuvo que traerlos porque se presentó una epidemia de sarampión o viruela, no sé qué. Y temían que se contagiaran todos los alumnos. Bueno, solo podemos regresar hasta que averigüen qué le pasó a Beto. ¿Y ustedes están bien? ¿O habrá que mandar a examinarlos? Tranquilo, mamá, que estamos perfectamente a mi edad. Lo de Beto no tiene importancia. A ese gordito siempre le ocurren cosas malas, pero ¿por qué se las busca? No digan eso porque nadie busca enfermarse. Y como tienen la tarde libre, no se la van a pasar corriendo como loquitos que podrían romper algo. Vamos a aprovechar el tiempo estudiando porque están muy atrasados. Vamos a la habitación. Doña Alicia, debo avisarle que ya pasamos sus cosas a la habitación que va a ocupar desde hoy. ¿Cuál habitación? La que pertenecía a la señorita Ité. Camine para que mire cómo le quedó y si le falta algo usted me dirá. Espérenme en el cuarto. ¿Le gusta, doña Alicia? Es una habitación muy confortable, pero no han debido molestarse. No diga eso, no es ninguna molestia. Además, no niegue que usted estaba algo incómoda compartiendo la misma habitación con los niños. Ellos necesitan su espacio y usted también. Además, aquí podrá organizarse y estar más tranquila descansando porque es una de las habitaciones más aisladas de la casa. La ventana da al jardín de atrás y por las mañanas se escucha el canto de los pájaros. Eso era lo que más le gustaba a la señorita Ité. Y si quiere salir también puede hacerlo. En el corredor está la puerta del jardín. ¿Qué hace ese retrato aquí? Lo colocó doña Perfecta. No quiero fotografías de él. Me basta con saberlo cerca. Retírelo y lléveselo a doña Perfecta porque seguramente a ella le hace mucha más falta que a mí. Por favor, no vaya a pensar que ella lo hizo con mala intención. Lo hizo con la intención de recordarme que es mi esposo porque seguramente quiere imponérmelo. Es su hijo favorito. Y ahora quiere darle todo lo que le negó en el pasado, incluyendo a la esposa que ya perdió. Doña Alicia, no digas eso. Por favor, Teresa. Llévese esa fotografía. Es lo único que no me gusta de este cuarto. Por lo demás, todo está muy bien. Diego, que Dios me dé fuerzas para olvidarte. ¿Te gusta el cuarto que te dieron, mamá? A mí me parece muy bonito. Nosotros casi nunca entrábamos aquí porque la tía Aiden no nos dejaba. A ella le gustaba encerrarse aquí a cantar y a bailar. Y no quería que la descubrieran. Ahora sí puedes dormir bien. Porque en nuestro cuarto no podías. Felipe ronca. Ay, sí. ¿Quién es el que ronca, cabezón? Tú eres el que ronca. ¡Tú eres! Niños, por favor, no se traten así. Ninguno de los dos ronca. Lo que sí hacen es hablar dormidos y decir cosas muy extrañas. Ay, sí, eso sí hacemos. Hablamos más dormidos que despiertos. Mamá, ¿pudiste ver al vampiro Briñón? ¿Fuiste a visitarlo en el hospital? Sí. Fui a visitarlo y estoy muy contenta porque les puedo asegurar que está muy recuperado. ¡Qué bueno, mamá! Las energías que leímos sí le sirvieron. ¿Qué le pasa, Fabio? Se puso pálido de un momento a otro. Perdón, doctor. Lo que pasa es que estoy un poco desconcertado. La enfermera me dijo que esta madrugada había muerto un paciente y yo... Pues llegué a temer que... A temer o a esperanzarte de que estuviera muerto. Si te has vestido hasta de luto. ¿No te parece que te has apresurado a enterrarme? El que murió esta madrugada fue don Agapito. Y ahora haga el favor de salir, Fabio. Es verdad que don Justino se está recuperando satisfactoriamente, pero todavía tiene que descansar mucho. No, que no salga todavía. Necesito decirle algo, ya que vino a meter aquí las narices. Don Justino, por favor, tranquilícese. Evite cualquier alteración. Yo soy quien quedará alterado si no le digo lo que debo decirle. Ya sé que estuviste en el hotel, molestando al administrador y a los empleados. Pero si lo vuelves a hacer, te parto el alma. Don Justino, por lo que más quiera, cálmese y deja de discutir. Quedas en el puesto que tienes, condenado. Porque no puedes exigir nada. No cuentas con la autoridad. No cuentas con nada. Fabito, por favor, no se enoje con nosotras. Fabito, fue una confusión. A cualquiera puede pasarle. Qué chasco, está tirando. Qué estupididad es ponerme a escuchar lo que me decía. Fabito, perdónenla. Nosotros no tuvimos la culpa porque de todos fue malentendida. La enfermera nos aseguró que el viejo se había muerto, que nos íbamos a imaginar nosotras que se trataba de otra persona. ¿Y no se les ocurrió preguntarle el nombre? ¡Viejito! Ustedes saben cuántos viejitos deben estar muriéndose en ese hospital. Ay, perdón, Agapito, hágame el favor. Con lo alentado que aparecía ese señor. No, es que esto sí fue una verdadera sorpresa, porque yo juraba que llegaría a los 100 años. Pero nosotros estamos seguras de que tu tío Justino lo seguirá. Ese viejo no tardará mucho en morirse y pues si no fue hoy será mañana. ¿Entonces qué? Ya me vistieron de luto y ¿qué quieren que haga? Que compre las coronas, que compre el ataúd y le prepare el sepelio. No me digan una palabra más porque no quiero ni verlas. Quiero estar solo. Ay, Fabito, no se ponga así con nosotras, que somos sus mejores amigas. Fabito, no te disgustes con nosotras. Déjanos explicarte. ¡Fabito! ¿Qué se había muerto? ¡Fabito, mi hijo! ¿Qué se había muerto? No se murió nada, había condenado. ¡Qué ridículo tan grande he hecho! ¡Qué mal me hicieron sentir ese par de imbéciles! Pero en algo tienen razón. Si no fue hoy será mañana. Y yo te voy a dar el empujoncito para que pases a mejor vida. Porque yo no vine a quedarme en este pueblo mugroso. Te vas a morir, tío Justino. Y no habrá Alicia Guardiola ni nadie que pueda impedírmelo. Te vas a morir, tío Justino. Mi unicordio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información venga voy a pagar. Las flores que dejó, no me han querido hablar. Mi unicordio azul ayer se me perdió. Y puede parecer, acaso, una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Ya nada es posible. ¿Esta no lo entiende? Despierta de que el sueño se acabó, Diego. Y entre tú y yo, nada es posible. ¿Te piden mi abiruela? Si se presentó algo así en el colegio, no quiero que vayan, niños. Tengo entendido que esa es una enfermedad muy peligrosa. Tranquilo, no te preocupes. Hace poco llamaron del colegio para avisar que había sido una falsa alarma. Porque el niño que estaba enfermo, ahora se encuentra perfectamente bien. Parece que solo fue como una alergia, algo que le brotó la cara momentáneamente. ¿Alguna porquería que comió en la calle? Porque los muchachitos consumen cuanta golosina se les atraviesa su paso. ¿Ustedes no hacen eso, niños? Bueno, nosotros solo comemos aquí en la casa. Nunca compramos nada en la calle. Aunque quisiéramos, no podemos. Porque siempre nos traen y nos llevan. ¿Todavía? ¿Y los cuidan tanto como si fueran unos niños de cinco o seis años? A ellos no se les puede dejar solos. ¿Y por qué no? Si el colegio no queda lejos. Además, se les debe dar un poco más de libertad para que aprendan a moverse solos. Ellos están hechos unos hombrecitos y no se van a perder. Y que este pueblo fuera la capital, que allá sí quedan grandes distancias y verdaderos peligros. A nosotros no nos disgustaría que nos dejaran solos. La verdad es que nos incomoda que nos lleven y nos traigan, porque todos los niños se burlan de nosotros. ¿Tú estarías de acuerdo en que dejaran de acompañarnos mamá? No lo confías en nosotros. Siempre y cuando fueran y vinieran directamente de la casa al colegio sin parar en ninguna parte, porque entonces sí podría haber algún peligro. Ay, Alicia, por favor, todos los niños quisieran explorar el mundo por su cuenta y pegarse sus escapaditas de vez en cuando. Como lo hacíamos Diego y yo cuando teníamos la edad de Felipe y de Duván. ¿Recuerdas, mamá? Salíamos por los alrededores y de vez en cuando nos metíamos en el lago a nadar completamente desnudos. ¿Recuerdas la vez que nos robaron la ropa? Nos tocó regresar a la casa tapándonos con los periódicos. Claro que me acuerdo. Y ese no me parece ningún buen ejemplo para mis nietos. A mí no me gustaría que ellos repitieran esa historia. No, claro. Los niños de ahora se divierten de otra manera. Con juegos electrónicos y maquinitas. Ellos no podrían hacer lo que hicimos Diego y yo. Éramos tan buenos amigos mi hermanito y yo. Y lo seguimos siendo. No faltaba más. ¿Qué estará pasando con Laurentino Urbina que no viene? Le dije que se presentara esta noche. ¿Tú sí crees que sea necesario que él venga a explicarnos todo lo que me contaste? Claro que sí, mamá. Es necesario porque hace falta mucho dinero. Maquinaria que nunca se compró. Empleados costosísimos que nunca se contrataron. Y estas remodelaciones que no se hicieron. Él está en la obligación de explicarnos todo eso. Ay, por favor, te ruego que no hablemos de eso aquí. ¿Por qué no, mamá? Si somos familia y todos tienen derecho a enterarse de lo que pasa en nuestras empresas. Nada se debe ocultar. Pues si tú crees que Laurentino no es apto para que siga trabajando con nosotros, es mejor que prescindamos de él. No, mamá. No es mi interés quitarle el trabajo a Laurentino. Hay que darle la oportunidad para que nos explique esos manejos. No se explique. Explícamelo todo, papá. Te exijo que me lo expliques. Porque no voy a soportar una mentira más. Si nada debes, no entiendo por qué te dejas insultar de esa manera. No hay nada. Trata de calmarte que me tienes con dolor de cabeza. Siento que se me rompen mil pedazos. Amador Blanco te acusó de ladrón. ¿Por qué lo hizo si tú no te robaste ese dinero? Desde luego que no me he robado nada. Lo que sí debo reconocer es que hace falta algún dinero. ¿Entonces sí lo robaste? No lo robé. Lo tomé como pago por los servicios que he prestado durante todos estos años. Ay, papá, por Dios, no me desesperes. No hay nada, ¿eh? Entiende que nos íbamos a marchar de aquí. Yo no me podía ir con los bolsillos vacíos. Necesitábamos algún dinero para instalarnos, comenzar en otra parte. Ay, mío, papá, qué vergüenza. Cuenta. Vas a devolver todo el dinero. Si no hay remedio, lo haré. Pero estoy pensando la manera de hacerlo sin correr el riesgo de quedar como un ladrón. Pues ya buscaremos la manera, pero reintegras hasta el último centavo. Rateros no, papá. Siempre te lo he dicho, podemos pasar por lo que sea, pero rateros no. No, mi nada entiende que eso no es lo único que tenemos en este momento. Si yo devuelvo ese dinero, vamos a depender del miserable sueldo que me paga, doña Pérez. Pues prefiero morirme de hambre, a caer en el descrédito y ser mirada como la hija de un delincuente. Nos vamos inmediatamente para la casa de dos blancos a enfrentarnos con ese hombre. Antes de que venga a buscarnos porque le escapan de todo. Yo no me atrevo a iluminar. No te atreverás, papá, porque yo te lo exijo. No solamente vas a devolver todo el dinero, sino que vas a renunciar al empleo que tienes con doña Perfecta. Nos vamos a ir, vas a renunciar. Nos vamos a dejar de aquí para siempre porque no vamos a soportar más humillaciones ni más desplantes. No me atreverás. ¡Renunciarás! Hijo, es que yo renunciaré a reconquistar a Diego. Porque con un hombre como Amador Blanco no se puede continuar en este pueblo, papá. ¡No quiero estar aquí! ¡No voy a estar aquí! ¡Y nos vamos inmediatamente para la casa de los blancos ya! Ahora sí notamos que te sientes más tranquila. Ya no sientes tantos nervios como antes, ¿no es cierto? Sí, gracias a Dios las cosas van mucho mejor. Supongo que poco a poco me iré acostumbrando a esta nueva vida. Aunque les confieso que hay algunas cosas que todavía me dan mucho miedo. Ya no le tienes miedo a mi papá, ¿verdad? Porque él se porta muy bien contigo. Como un caballero, afortunadamente. A nosotros nos gusta lo que dijo en el comedor. Es cierto que nos deben dar un poquito de libertad. Miren a este par de bandiditos. Tan chiquitos y ya se quieren escapar, ¿no? No, seguro que no es eso. Lo que pasa es que queremos ir y venir solos. Para que Beto deje decir que somos unas nenitas. No nos iremos a ninguna parte, te lo prometemos. Ahora prometen. Pero cuando se encuentren en la calle vienen las tentaciones. Y entonces se pueden exponer a los peligros. Si no nos exponemos de una vez, ¿cómo vamos a enfrentarnos al mundo más tarde? Tenemos que aprender a manejarnos. ¿No creen, mamá? Ay, comienzan los padecimientos que toda madre debe sufrir cuando quiere proteger a sus hijos. Tenía que llegar su papá para darle salas. Si te hubieras casado con el tío Diego, él también no la daría. Tal vez mi papá no es tan malo como parece. Nadie está diciendo que sea malo. La prueba es que está defendiendo la plata de la abuela para que Laurentino no se la robe. No digas eso. No se debe tildar a nadie de ladrón cuando no nos consta. Y aunque estuviéramos seguros, es mejor callar por prudencia y por buena educación. ¿Por qué lo defiendes tanto si él te ha hecho tanto daño? No es que lo defienda. Pero no es aconsejable alimentar rincores que únicamente nos hacen daño a nosotros mismos. Si no somos capaces de perdonar, es mucho mejor olvidar. Aunque les confieso que yo también estoy contenta de saber que Amador está poniendo en su lugar a Laurentino Urbina. Como lo ven todos, se reduce a una simple omisión de parte mía. Pero no es que haga falta ningún dinero ni más falta. Ay, doña Perfectica, todo se debió a un malentendido. Es cierto que mi papi desistió a última hora de comprar esa maquinaria y que no contrató a esos empleados que figuraban en la nómina. Pero ese dinero se reintegró inmediatamente y se consignó en una de las cuentas. ¿Y en cuál cuenta? Porque no figuran ninguna de las cuentas de la empresa. Eso, eso es lo que no vio el contador. Pero tranquilos, porque yo mañana a primera hora voy a trasladar ese dinero a la cuenta principal. El dinero está ahí, intacto. Si no se ha extraviado nada, ni nadie puede hablar de desfalco alguno contra la textilera. ¿Tú qué dices, mamá? ¿Les creemos? No me gusta nada lo que hizo, Laurentino. Y como se podrá imaginar, no le estoy creyendo ni una sílaba de lo que dice. Doña Perfecta. No le creo porque no soy ninguna tonta. Y me molesta profundamente que usted crea que sí lo soy. Es obvio que quería devolver ese dinero sin admitir que se había apropiado de él abusivamente. Doña Perfecta, ¿usted piensa que nosotros la estamos engañando? De ti no digo nada iluminadita porque eres su hija. Y es apenas natural que lo quieras defender. Pero yo sí pienso que Laurentino me engañó. Y no es la primera vez. Porque ya con su primer engaño, él me obligó a acusar a una inocente. Si no creen mis palabras, pues no hay nada más que decir. Doña Perfecta, hasta aquí han llegado nuestras relaciones comerciales y nuestras relaciones personales. Porque en este momento renuncio al trabajo que hacía para usted. Yo no puedo seguir trabajando para una persona que desconfía de mí. Yo no tengo ningún problema. Acepto su renuncia. Pero yo no la acepto, mamá. Usted se queda en su puesto, Laurentino Urbina. Y se queda sirviéndonos hasta que yo le diga y lo va a hacer con toda la honradez y lealtad del caso. Usted no puede obligar a mi papi a mantenerse en un puesto que no desea. Lo puedo obligar perfectamente porque para mí más vale un ladrón conocido que cien por conocer. Al menos a este le conozco las mañas y lo sé manejar. Usted se mantiene en su puesto. Y no va a salir corriendo cuando se le dé la gana. Bueno, ¿y nada? ¿Para dónde vas? Déjame, papá. Porque si tú tienes un poquito de dignidad para defenderte, yo no me pienso quedar callada. Le ruego, doña Perfectica, que me permita hablar a solas con su hijo. Yo de ti no lo haría. No quiero tener más problemas. ¿Qué pasa, Teresa? Oigo voces acaloradas que vienen desde la sala. Son don Amador y doña Perfecta que están discutiendo con el viejo ese del Laurentino y la mona de su hija. Pero usted no se vaya a meter, doña Alicia. Déjelos para que alguna vez les digan todo lo que se merecen. Sí, es mejor que no te preocupes por eso. Bueno, niños, ustedes por favor dejen dormir a su mamá en paz. Nos vamos para su cuarto ya. El beso de las buenas noches, mamá. Señor Blanco. ¿Qué se mete en mi cuarto? Porque me va a escuchar. ¿Lo oye bien? Esta vez sí me va a escuchar. A dormir. No, 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 no hay televisión porque es muy tarde y mañana deben levantarse bien temprano. Ah, regreso a mi cama. Me alegro de no tener que dormir más contigo porque tú vas para atrás cuando duermes. Yo sí tengo la dignidad que posiblemente le haga falta a mi papá y soy capaz de reconocerlo. Es cierto, en un acto de desesperación mi papi tomó abusivamente ese dinero. Me lo confesó esta tarde y yo lo convencí para que lo devolviera. Al menos hay alguien honrado en su familia. Ah, si no es digno de su confianza, entonces ¿por qué se empecina en tenerlo trabajando a su lado? Porque no es capaz de dejarlo ir. Ya lo dije. Quiero darle otra oportunidad. Ay, o será mejor que usted está acostumbrado a tratar con delincuentes. Porque ya supe que es muy amigo del rufián que me atacó en el desván de esta casa. ¿Y yo qué culpa que la haya atacado? ¿Qué pretende con mi papá, Amador? ¿Qué es lo que pretende? Ya le dije. Quiero darle una oportunidad y tenerlo de mi parte. Al igual que me gustaría tenerla a usted. Conmigo no se meta. ¡Usted es un demente! Yo soy una tonta. Porque le apuesto que si ese beso se le hubiera dado a mi hermano Diego, usted no hubiera respondido con una cachetada. No, 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 no me equivoco. No me equivoco, iluminador Vina. ¿Ah? ¿Es verdad que usted está profundamente enamorada de Diego? ¿Ah? Ahora sí entiende por qué es que me gustaría tenerla de mi parte. Le convendría. Tanto como me conviene a mí. Nunca me había sentido tan ofendido, tan humillado. Se lo juro, doña Perfecta. Tantos años sirviéndole para caer en esto. Yo le aseguro. No me asegure en nada, Laurentino, porque sabe perfectamente lo que yo pienso. Por mi parte, no hubiera aceptado la renuncia. Pero si usted se somete a las exigencias de Amador y sigue en su puesto, yo no tengo nada que objetar. Espero que sepa aprovechar la oportunidad que le está dando. Porque si en el futuro llega a ocurrir algo parecido, vamos a terminar muy mal. Y yo lo sentiría más por iluminada que por usted. Porque la pobre no tiene por qué pagar por los errores que usted comete. Doña Perfecta, le ruego que intervenga entre Amador y mi hija. Ella está muy ofuscada. Yo no quiero que siga discutiendo con él. ¿Usted cree que a mí me hace gracia que los dos se vayan a disgustar? Voy a ver qué puedo hacer. Iluminada. Nadamos inmediatamente, papá. Doña Perfectica, créame que lamento mucho todo lo que ha pasado. Tú no tienes que lamentar nada. Tú no tienes la culpa. Y a pesar de lo que haya pasado, esta sigue siendo tu casa y por mi parte siempre serás muy bien recibida. Hasta luego. Amador, aunque yo haya empezado a desconfiar de Laurentino, pongo mis manos en el fuego por iluminada. Porque estoy absolutamente segura de que ella no tuvo nada que ver en los manejos del papá. Espero que no la hayas ofendido. Si la ofendí era porque se lo merecía. Porque puede ser todo lo honrada que quieras, pero es demasiado soberbia. Es apenas natural que defienda al papá. Porque lo quiere por más defectos que tenga. Ay, Laurentino es un hombre demasiado inseguro y tal vez por eso comete tantas equivocaciones. No necesitas decirme cómo es Laurentino, porque lo conozco como a la palma de mi mano. En cuanto a iluminada, puedes estar tranquila que no tengo nada con esa señorita. Espero que sepas muy bien lo que haces manteniendo a Laurentino en su cargo. Yo personalmente hubiera preferido cortar toda relación con él. Mamá, ¿cambiaste de habitación, Alicia? Sí, como lo hablamos. Estaba ocupando la que tenía ID. ¿La de ID? ¿Y por qué tan lejos, mamá? La mandaste para el patio interior. Esa es una habitación muy cómoda y muy aireada. Yo estoy segura de que se va a sentir a gusto allá. ¿Y no puedes cambiarla para una habitación más cerca de mí? ¿Qué? Amador, la distancia que existe entre Alicia y tú no es física, es moral. ¿Eso lo entiendes o no? Sí, lo entiendo. Que pases buena noche. Vivimos en la misma casa y estamos apartados. Más apartados que nunca. La distancia no existe ni importa, ID. Porque aunque estemos apartados, créeme que ahora la siento más cerca que nunca. ¿Cómo no voy a sentirla cerca si la tengo metida en el alma? Yo estoy seguro de que a ella le pasa lo mismo conmigo. Un amor como el que nació entre nosotros jamás podrá destruirse tan fácilmente, ID. Ni siquiera con la llegada inesperada del único ser que podía separarnos. Puede que Amador la tenga cerca, pero jamás, óyelo bien, jamás la podrá tener como la tengo yo. Porque me siento dueño de sus sentimientos y de cada uno de los buenos recuerdos que ella tiene acerca de mí. ¿Por qué no haces un esfuerzo por apartar su imagen? Es que no sientes que te hace daño. Más daño sentiría si alguien tuviera el poder de borrarla de mi dente, ID. Porque aunque sé que es muy doloroso, siempre será un placer poder recordarla. Todavía siento en mis oídos su voz susurrándome que me quiere. Todavía me veo retratado, reflejado en el espejo de su mirada azul y transparente. Mis manos, mis manos todavía sienten la tibieza de las suyas. Y mis labios todavía recuerdan la dulzura de sus besos. No la podrá evitar que la sigas recordando en cada uno de sus sesos, ID. Y mientras eso siga ocurriendo, la sintí de mía, muy mía. Afortunadamente, el tiempo borra todas las heridas. Y yo sé que no siempre vas a pensar igual. Un día, el recuerdo de Alicia quedará dormido. Encontrarás la mujer que sea definitiva para ti. ¿De veras crees que puedo borrar a Alicia de mi memoria, ID? ¿De veras crees eso? Puede que sea difícil y, como tú dices, te tomará mucho tiempo. Pero el olvido llegará, aunque tú no lo quieras. ¿Cuántos años duró Amadora apartado de ella y no consiguió olvidarla? ¿Acaso crees que yo podría hacerlo? Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te tienen tan pensativa? ¿No has cruzado palabra conmigo desde que salimos de la casa de los blancos? No me dijo nada que no hubiera dicho antes. Ay, papá, te ruego, déjame sola, ¿sí? Necesito pensar y hacerme la idea de que seguiremos aquí bajo el dominio al que has querido someterte. Tienes mucho miedo, Amador Blanco, ¿no? Mi hijita, yo no quiero seguir discutiendo ese asunto. Buenas noches. Ni yo tampoco quiero discutirlo, hasta saber qué se propone, Amador Blanco. ¿Por qué aseguró que nos convendría estar aliados? ¿En qué me convendría estar de parte de un hombre como él? Hace días que lo veo muy dedicado a este caballo, don Diego. Ya lo ves, Gerubín. Estoy preparándolo para la competencia regional, que ya comenzaron a organizarla. No me diga que va a participar este año. Pues sí. Pienso competir, como todos los años. Entonces no hay que adivinar quién va a ganar, porque usted casi siempre gana. Uno nunca sabe, Gerubín. Uno nunca sabe. Este año se han inscrito muy buenos jinetes y además la competencia no se va a limitar solamente a darle la vuelta al círculo deportivo. Este año le daremos la vuelta al pueblo, y eso sí que será un gran desafío. ¿A usted le gustan los desafíos? Pues sí, me gustan. Tengo mucha confianza en mí mismo, tengo un gran caballo. Además tengo la mejor disposición para medirme a los otros competidores. Don Diego, me gusta mucho que trate de animarse y de distraerse un poco. No todo puede ser trabajos y penas. De vez en cuando conviene alegrar el espíritu. Y a usted le estaba haciendo mucha falta eso. Me complace que hayas venido a visitarnos. Qué sorpresa, mamá. Hace rato que quería venir por aquí. ¿Y tú cómo estás, Aide? Bien, bastante bien, mamá. ¿Y ese carro? Lo compré por sugerencia de Amador. Él necesita transporte y yo también. Me sorprende que no te hayas ido. ¿Es que piensas quedarte aquí en esta finca recluida acompañando a tu hermano Diego? Por ahora sí. Como supondrás, el estado de ánimo de Diego está muy bajo. Y mi deber como hermana es quedarme a tratar de levantárselo un poquito. Y cuando se recupere, me imagino que reiniciarás tu carrera artística y seguirás cantando, ¿no es verdad? Sobra que lo preguntes, mamá. Desde luego que sí. Esa es mi vida. Lo que me gusta. Y para lo que nací. La música la llevo en la sangre. Y no voy a renunciar a pesar de las apariencias. Vine a hablar con Diego. En este momento debe estar en las pesebreras atendiendo a sus caballos. Puedes entrar y esperarlo mientras yo lo mando a llamar. No, no hace falta. Yo voy a buscarlo. No, no hace falta. No voy a negarte que a pesar de que han pasado varias semanas de mi frustrado matrimonio con Alicia, todavía me siento bastante deprimido, mamá. Pero ya lo ves. Todavía no me he muerto y he logrado hacerle frente a mi tristeza. ¿Y cómo marcha todo por la casa? He querido visitarlos en un par de ocasiones, pero no quiero causar más problemas. Aunque debo confesarte que he estado tentado a hacerlo. Gracias a Dios todo está funcionando normalmente. Alicia ocupándose de sus hijos, ellos en el colegio. Llamador muy entregado a la administración de la fábrica de textiles. Ah, veo. La familia ideal y debidamente organizada, ¿no? Viniste a decirme eso, ¿no es cierto, mamá? Viniste a informarme que todo marcha divinamente bien por esa casa y que no tengo que acercarme a averiguar absolutamente nada, ¿no es verdad? Estoy muy preocupada por ti, Diego. Reconozco que cometí demasiados errores contigo. Admito que he sido muy dura. Ahora que la situación está más calmada. Entiéndeme, por favor, no quiero que estés mal. Yo no estoy mal, mamá. ¿O es que acaso me ves mal? Te veo bien aparentemente, pero te conozco demasiado como para no saber el dolor que estás soportando. No te preocupes y olvídate de eso, mamá. Diego, Diego, escúchame. Tú eres un hombre joven, dinámico, bien plantado. Un hombre de bien a quien le gusta trabajar y que ha demostrado ser responsable como el que más. Es muy raro oírte decir eso, mamá. Siempre pensé que no existía un ser más perfecto en este mundo para ti que no fuera mi hermano amador. Por favor, no insistas en recortar eso. Te estoy diciendo que admito mis errores. Y sé que esa precisamente fue mi mayor falla. Ninguno de ustedes dos es mejor que el otro. Y mi deber es ayudarlos a que continúen su camino, a que triunfen en la vida y a que logren realizarse plenamente. En tu caso, yo no veo por qué tienes que quedarte aquí, aislado, en esta finca. Un hombre tan brillante y tan capacitado como tú. Tú eres un hombre del mundo, capaz de conquistar nuevos horizontes. ¿Ahora tratas de insinuarme que debería viajar, mamá? Lo tenías planeado. ¿No era eso lo que querías, regresar a Europa? Sí, claro. Eso era lo que quería, mamá. Viajar. Pero quería hacerlo acompañado por Alicia. Ya no puedes pensar en ella. Pero en el mundo hay muchas mujeres más. Muchas Alicias que deben estar esperando el momento de tropezarse contigo. En alguna parte del mundo debe estar esa mujer que logre hacerte completamente feliz. ¿Por qué no regresas a Alemania como lo tenías planeado? ¿Por qué? ¿Acaso quieres verme lejos de Amador para que no le represente un estorbo? Diego, por Dios, no digas eso. Dime una cosa, mamá. ¿Acaso fue él quien te envió para que me convencieras? Diego, por lo que más quieras. Yo no he hablado absolutamente nada de esto con él. Si te lo digo es porque realmente me preocupas. Si es por dinero, yo estoy dispuesta a comprarte la finca para que tú puedas instalarte de la... Por favor, mamá, no quiero seguir escuchándote más, fíjese. Porque ni pienso deshacerme de esta finca. Y tampoco pienso mudarme a ningún otro lugar que no sea este, ¿está claro? Además, ¿de qué diablos me serviría huir? No es huir, es rehacer tu vida. Es huir, mamá. No lo llames por otro nombre porque es huir. Huir de mi dolor. Huir del amor que siento por Alicia. Huir del despecho que siento cada vez que la veo a ella al lado de mi hermano Amador. Pero ¿y cómo hago para huir de mis sentimientos, mamá? Dime. Esos nunca te abandonan. Esos siempre me seguirán aquí y aquí. Es lamentable decirlo, pero uno nunca consigue huir de uno mismo. Y por eso quiero intentarlo, mamá, porque si no lo hago me sentiría como si fuera un cobarde. Y por eso quiero permanecer aquí, para enfrentar todos los problemas personales que pueda tener, ¿entendido? Y te advierto que, que si has venido a convencerme de lo contrario, entonces, estás perdiendo tu tiempo. Diego. Por lo menos dime que puedes perdonarme, porque no quiero que me sigas guardando rencor. Yo no tengo nada que perdonarte, mamá. Y créeme que tampoco te guardo el más mínimo rencor. Yo siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo. Diego, tú eres mi madre. Eres mi madre y te quiero y te respeto por encima de todas las circunstancias que nos han separado. Diego. Hijito. Solo una cosa voy a pedirte, mamá. Trata de llevarte bien con Alicia, ¿quieres? Y de ayudarla a lo que puedas. Solo con eso tendré suficiente para olvidar cualquier problema que haya tenido contigo. Cualquier cosa que hagas en su beneficio, en su tranquilidad y su bienestar, es como si lo estuvieras haciendo conmigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, yo me bajo aquí! ¡Ay, no, no! ¡Un momento, amigo, yo me bajo aquí, por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, mira! Yo las quiero mucho y les agradezco que me hayan traído de su carrito hasta el colegio. Pero sinceramente, prefiero ir a pie hasta mi colegio y hacer mi ejercicio acostumbrado. ¡Ay, es que esta hija mía sí es una bestia mocha pa' eso de la conducción! ¡Lleva dos meses ensayando y nada que aprende! Y yo las dejo porque mis alumnos me deben estar esperando. Venga, juicita, pero no se vaya sin prometernos que nos va a ayudar, ¿sí? ¡Usted nos tiene que acompañar esta noche! ¿Quién, yo? ¡Ay, no, no, no! Mire, ustedes son mis amigas del alma. Yo las adoro, las idolatro, las amo. Pero no me deberían hacer cosas que no están de acorde con mi edad. ¿Por qué no si los tiempos han cambiado? Y ahora a las mujeres nos toca tomar la iniciativa. Acompáñanos esta noche, ¿sí? No, no, no es lógico que yo lo haga. Y no, y no, no lo hago. ¡Yujú! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no, no! ¡Mija, mija! ¿Cuánto es bien de tu ventana? ¿Por qué sepas que te quiero? Tú a mí no me quieres nada. Pero Dios por ti me muero. Dicen que yo soy muy raro. Que debo ser de mis sueños. Pero se ha equivocado. Porque yo he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero. Ya te adoré. Y olvidarte no puedo. ¡Aaah! 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 No puedo conseguirte. Necesito una fortuna. Yo no voy a bajar el cielo. Las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna. Ni las estrellas tampoco. Yo no tengo fortuna. Me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? Y de verdad te quiero. Ya te adoré. Puede ser. No, 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 no puede ser. Pero ¿estás seguro de lo que me cuenta, Megateo? Pues claro que sí. Si yo acabo de verlo con estos ojitos que no usan gafas, ese par de viejas de doña Félix y uja Clarita, están más locas que unas cabras en patines. Imagínense que es que darles serenata al mucharejito ese del Fabio Hussler. Uy, a esa se les corrió la teja, pero por completo. Debe ser que la luna llena está causando sus estragos porque muchos están haciendo cosas raras. Fíjese en el abogado Urbina. Ah, ¿y eso qué es? ¿El doctorcito Urbina bebiendo? ¿Y acaso él no era blafemo? Abstemio, querrá decir. Pues no, de un tiempo acá lo he visto tomándose sus traguitos. Y es que al hombre le gusta empinar el codo, sí. Bueno, voy a mirar el asunto de la serenata porque eso no me lo pierdo por nada del mundo. ¡Qué bonito! ¡Ay, cantemos! ¡Suspendale el ruido inmediatamente! ¡Qué bonito! ¡Suspendenle el ruido, señores! ¿Ustedes qué se creen? ¿Qué pretenden? Venir a que nos perdone, Fabito. Como no resistimos el látigo de su indiferencia, mi nena y yo resolvimos venir a desagraviarlo. Pues les cuento que me están haciendo enojar mucho más. Yo no me soporto estas demostraciones folclóricas. ¡Se largan inmediatamente con su música a otra parte! Fabito. No nos eches de esa manera, mi amor. Mira que lo hicimos con la mejor intención del mundo. Y sabemos que sigue muy preocupada por su tío. Y no pudimos esperar un día más para venir a alegrar el espíritu. Fíjese, hasta la profesora Judí, que es una persona muy importante en este pueblo. Y todos nuestros amigos venimos a rendirle este homenaje. Y por cierto, que venimos bien operados para que la fiesta sea completa. ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? Pues la fiesta que vamos a comenzar. Ya es hora de que deje esa mala carita y se anime como debe hacerlo todo joven. Usted no está en edad de agriose la vida, mi muchacho adorado. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo bueno apenas comienza! ¡Vamos! ¡No puede pasar! ¡Yujú! ¡Este es un atrevimiento que no puedo permitir! ¡Yo no le doy autorización a nadie para que entre a esta casa! ¡Pero si ya estamos todos adentro, pavito! ¡Ay, déjese mal, señor! Y anímese que la vida es muy corta y debemos pasarla lo mejor posible. A ver, mi hijita, sírvale un trago a pavito. ¡Judí, judí! ¡Usted, judí! ¡Empaque, señor! ¡Que también lo veo muy seria! ¡Papá! ¡No puedo creer lo que estás haciendo! Ay, Lumi, nada. No vas a pensar nada. ¿Ah, no? ¿Debo pensar mal y te encuentro nuevamente bebiendo? Pues te retires inmediatamente y nos vamos ya para... Bueno, solamente dos trajitos para relajarme porque he tenido un día pesado. Pues me obedeces. Te juro que voy a armar un escándalo. Así mañana me muera de la vergüenza. Nos vamos ya. Pues está bien, está bien, está bien. Me voy para la casa, pero yo me voy solo. Ni que no pudiera caminar, ni que estuviera embriagado. Usted y yo tenemos una conversación pendiente. ¿De qué podríamos hablar usted y yo? ¿De lo que está haciendo mi papi? Lo que haga Laurentino fuera del trabajo no es asunto mío. En cambio, lo que yo quiero tratar con usted es muy privado y de mutuo interés. ¿No pensó en lo que le dije hace días? Vamos a hablar de mi hermano Diego. Vamos a hablar de él y de mi esposa, por supuesto.